Hemos venido desde hoy a la mañana recorriendo Villa Gesell, Pinamar, ahora aquí con Dani López, aquí en el Partido de la Costa, con Fede Garufi. Estamos absolutamente convencidos que tanto Villa Gesell como el Partido de la Costa están para un cambio, están sufriendo mucho el tipo de gobiernos que tienen. En el caso del Partido de la Costa, tantos años del mismo gobierno que realmente ha generado un deterioro enorme, que te lo dice cada uno de los vecinos con los que te cruzas, el hospital, el agua, la falta de agua corriente, los enormes problemas que hay. Así que bueno, los problemas que tienen las distintas ciudades del Partido de la Costa los tiene muy claros Dani, con lo cual estamos convencidos por lo que hemos visto que vamos a poder ganar esta intendencia. Pato, queríamos preguntarte, la provincia de Buenos Aires es un distrito difícil para todos, inclusive hasta el oficialismo. ¿Cómo lo ven ustedes desde su sector? Es difícil para Kicillof. ¿Puede hablar Néstor? Es un gobierno que se alejó de la gente, no está lejos, no está pensando en los problemas de la gente, así que la gente no lo va a acompañar. Nosotros simplemente nos acercamos, escuchamos y tratamos de proponer soluciones. Y eso es lo que el bonaerense está esperando, que alguien le explique cómo podemos salir de esto y que además muestre la voluntad y el coraje para llevar esas transformaciones adelante. Gabriel Blumenkrantz, de Encuentro FM. Las Torinas. El tema seguridad del Partido de la Costa fue decreciendo a medida que la gestión de los de Jesús y hoy Cristian Cardoso se prosternaron en el tiempo. ¿Qué proyecto tienen al respecto para la región? Porque acá la gente está cansada, sobre todo de la seguridad, solo para los operativos Sol, que son una maqueta armada por el Ministro de Seguridad de la provincia. ¿Cuál es el proyecto de seguridad para la región? Bueno, ustedes saben que si algo nosotros logramos fue darle seguridad a los argentinos cuando a mí me tocó ser Ministra de Seguridad y Ritondo fue también Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, lo que estamos planteando es, con Dani, trabajar un proyecto específico de seguridad para el Partido de la Costa, que es necesario, digamos, trabajar sobre un modelo de policionamiento, un modelo de monitoreo, un modelo de alarma y vecinos en alarma, como tienen el municipio de San Miguel, que bajó el 70% el delito, y también Lanús, que bajó el delito a partir también de la incorporación de nuevas herramientas, como las nuevas pistolas Virnas, que son como las Taser. Así que la idea es que la experiencia que ya se tiene en los municipios que yo he tenido como Ministra de Seguridad, lo volquemos en este plan de seguridad especialmente diseñado para el Partido de la Costa. Así que va a ser un plan, como ustedes saben, muy serio. Nosotros tenemos objetivos claros, defendemos a los vecinos, a la ciudadanía, defendemos a las víctimas y somos estrictos con aquellos que violan la ley. A Bicipolá del Canal 5, San Clemente del Tuyú. Cuando hablando, siguiendo el tema de la seguridad, usted en su plataforma dice que tiene que tener mano dura, ¿a qué se refiere? Bueno, en ningún lado, en la plataforma yo hablo de mano dura, porque es una expresión, no es una expresión para una plataforma. Yo creo que en la seguridad, como dije recién, uno tiene que tener fundamentalmente políticas preventivas, pero aquel que viola la ley, aquel que roba, aquel que mata, tiene que tener la pena que se merece. Bueno, cada vez que vengo al Partido de la Costa, esta es la tercera vez que vengo, me cuentan exactamente lo mismo, que hay una maqueta de hospital que es muy lindo, lo vi, tuve la posibilidad de verlo, pero que es como una mentira, porque está totalmente vacío, no tiene ni el personal, ni tiene la tecnología que tiene que tener. Es decir, que frente a, recién me contaban en la calle, que frente a un embarazo se tienen que ir para un lado, frente a una operación se tienen que ir hasta Mar del Plata. Me encontré con un porteño que tiene casa en Buenos Aires y acá, y me decía, yo quiero venirme a vivir acá, porque me gusta vivir acá, pero no vengo hasta que no haya salud. Con lo cual creo que el compromiso que tiene nuestra fuerza del cambio aquí, Dani López y todo el equipo, es que ese hospital no sea una cáscara vacía, que realmente los ciudadanos tengan la atención que merece, y la salud, ustedes saben, es un derecho humano igual para todos. No puede haber salud de primera, salud de segunda, personas que vivan en ciudades como las en las que estamos, y tengan un hospital sin nada. Eso es, reciben, ustedes saben que reciben dinero, mucho dinero por el hospital, ¿y dónde va ese dinero? Habrá que preguntárselo. Sabemos positivamente, incluso la gente del PAMI, que prácticamente la derivan a otros lugares en vez de atenderlos acá, porque no hay medios. Exactamente, bueno, pero Dani conoce perfectamente la problemática, y en consecuencia va a trabajar, si la gente lo elige, va a trabajar para que esta situación se revierta y los ciudadanos puedan sentirse seguros, porque tienen un hospital que está cerca, pero que no tiene nada, y que va a poder tener lo que tiene que tener. Patricia, le quería preguntar, porque si va a haber un cambio de gobierno sobre el fin de año, si la gente los elige, qué medidas en lo económico piensan tomar a corto plazo, ni bien asuman, porque se vienen las fiestas, viene un momento complicado, y la gente realmente la está pasando muy mal. Bueno, en primer lugar, este gobierno todavía tiene cosas para hacer, porque está tirando todo para adelante, pero nosotros vamos a trabajar muy rápidamente en tener un presupuesto equilibrado para poder empezar a bajar la inflación, que es el problema más importante que tenemos. Hay que dejar de emitir, hay que dejar de hacer perder valor al dinero de los argentinos, tenemos que bajar la inflación, tenemos que lo más rápido posible sacar el cepo para poder producir, para que pueda entrar capital, no solamente el capital de afuera, sino el capital de los argentinos. Es necesario poder tener seguridad jurídica, y vamos a trabajar muy fuerte para bajar la inflación, y para que aumente la inversión, porque con inversión aumenta el empleo. Esas van a ser las bases primeras, un banco central independiente, autónomo, del poder político, van a ser las primeras medidas que vamos a tomar. Mi nombre es Antonieta, del diario del Tuyú Noticias. No le voy a hacer una pregunta con respecto al Partido de la Costa, pero sí que tiene que ver con las PASO y con que usted las gane. Quiero conocer cuál es su opinión con respecto a lo que hizo el hoy gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, con respecto a que reformó la Constitución entre gallos y medianoche, como dice el refrán, y con respecto a la represión que se ejerce todavía actualmente en Jujuy. ¿Por qué? Porque, bueno, de ganar su adversario, la Rita, Gerardo Morales sería vicepresidente. No sabemos si esas mismas medidas que llevó en Jujuy las puede llevar a todo el país. Por eso quiero conocer su opinión y cómo se manejarían ustedes. Bueno, en primer lugar, no coincido con la descripción que usted hace. Yo creo que lo que está pasando en Jujuy es un intento de generar ingobernabilidad en la provincia de Jujuy. La provincia de Jujuy, desde hace muchos años, y a mí me ha tocado acompañar al gobernador Morales, siendo yo ministro de Seguridad, que tenía la provincia totalmente tomada, y en poco tiempo logró generar paz, una paz realmente importantísima, que valoran todos los jujeños. Y mire que él está en otra lista, pero hay que reconocer lo que él hizo. Hoy lo que están haciendo está todo absolutamente armado. Y el gobierno nacional, en vez de despejar las rutas, lo que hace es mantener los piquetes. 200 millones de pesos perdieron los artesanos, las personas de los pueblos originarios, los que tienen hospedajes, los que tienen hoteles, porque tienen las rutas tomadas. Hoy acá usted ve un montón de gente, de turistas, que están aquí en el Partido de la Costa. Hoy usted va a todos los lugares divinos que tiene Jujuy, Humahuaca, Purmamarca, todos los lugares vacíos porque no los dejan pasar. Entonces lo que le están haciendo Morales es una extorsión.